¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No bajen la cabeza, caramba! ¡Está muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa! ¡Tremendo! Ya pasaron dos. Pasó la mitad. Y dije, ¿cuál es la mayor competición que existe en esto? El deporte. Yo quiero ser el mejor ahí. Me lo quiero demostrar a mí mismo que no... Tres, dos, uno. Buenas, Pepes. Él va en tres dimensiones. Él va en el campo. Él puede hacerlo como un bóxer. Él va en tres dimensiones. Creo y sé que dentro de mí mismo que voy a terminar en el primer rato. Pero sé que estoy mucho mejor que él. Aquí está, la vida. Anteriores en los bóxer. Qué importante hacer. Tres, dos, dos. Un bóxer. Un bóxer. Un bóxer. Un bóxer. Tres, tres, tres. Un bóxer. ¡Vamos! 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 da cansar, da cansar, da cansar